Bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que se llama? Entonces, vamos a hacer una cifra. Ahora.. La!? Ahora tenemos este caso Empezemos un ejemplo Esto es nuestro asesino ¡Una! Yo soy una familia a la vida de estos hijos. Estamos en la vida de los hijos y nos vemos en el mundo. Pero es que es un buen idioma de las familias. Yo soy un animal a la vida, y yo soy un animal a la vida, y yo soy un animal a la vida, y yo soy un animal a la vida. Hola que tal niños y niñas, les saluda nuevamente Pedro Eduardo Lucas Velázquez, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, formo parte del Programa Académico de Desarrollo Profesional, docente, padre. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes las propiedades de algunas plantas medicinales. ¿Han usado alguna vez las plantas medicinales? Muy bien. En la antigüedad los antepasados utilizaban las plantas medicinales para curar algunos malestares para curar algunas enfermedades en el cuerpo. Hoy en día también los seguimos utilizando. Recordemos que hay varias plantas medicinales dependiendo del lugar en donde vivamos. Son diferentes las plantas medicinales en la parte costera que en la parte de tierra fría. Sin embargo, estas plantas ayudan a mantener el cuerpo sano y saludable. En esta oportunidad quiero hablar específicamente de una planta medicinal que se da en tierra fría. Esta planta nace y crece y crece a la orilla de agua, a la orilla de lagos o de ríos o riachuelos. Esta planta se llama cola de caballo. No sé si lo han visto, lo han utilizado en alguna ocasión para curar alguna enfermedad. Sin embargo, quiero hablarles de esta planta. Esta planta ayuda a eliminar las sales de sodio y exceso de agua en el cuerpo, ya que gracias a sus propiedades diuréticas y elimina también las toxinas que muchas veces acumulamos por consumir muchos químicos. También esta planta ayuda a tratar las infecciones urinales, especialmente limpia los riñones. También fortalece las uñas. También calma algunas erupciones en el cuerpo. Quiero comentarles que esta planta entonces es muy curativa. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Muy bien. Tenemos que coser el agua en agua en una olla o en un pichel, como nosotros querramos. Y cuando ya está hirviendo el agua, se dejan caer cuatro o tres tallos de esta planta. Y cuando ya esté frío este té, lo podemos colar y consumir en ayunas para tratar las enfermedades que hemos hablado o les he mencionado. Entonces, es importante también utilizar las plantas medicinales. No solo los medicamentos farmacéuticos ayudan al cuerpo, sino también tenemos las plantas medicinales que tenemos en nuestro entorno o en nuestro contexto. Recuerden que si en algún momento tienen alguna infección urinaria, quieren eliminar las toxinas del cuerpo, quieren fortalecer las uñas y calmar algunas erupciones en el cuerpo, no duden en buscar esta planta medicinal, cola de caballo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.